¡Buenas noches señoras y señores! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches señoras y señores! 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 ¡Buenas noches! 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 se hace con el esférico el guardameta de Venezuela a San Hause oportunidad del cuarto tanto en este remate de Palencia y observen que apuros del portero venezolano para hacerse finalmente con el balón el segundo cambio se marchó Noriega y ha entrado Caceres se va Chávez, ha hecho un buen partido el volante derecho y entra en su lugar Terrazas de nuevo recibe Arango intenta sorprender con ese remate a Adolfo Ríos esto ya es 18 del segundo tiempo ahí está el remate de Arango sin apenas crear inquietud al portero mexicano por la izquierda y el remate del Ecuador Vera un remate bastante inocente y está muy alto sin apenas peligro para la portería mexicana muy poquitas veces a la portería rival del balón alto saque de portería remate de Cabrera la verdad que México cuando quiere afecta un poquito el acelerador no tiene ninguna dificultad para llegar hasta la portería que defiende San Jose escapará Urdaneta el remate de Urdaneta y el gol de Venezuela el tanto de Venezuela en el minuto 25 el 3 a 1 el primer gol que consigue Venezuela en esta edición de la Copa de América y la lógica alegría de los afirmados venezolanos y de los jugadores los jóvenes los jóvenes en mayoría son jóvenes jugadores de esta modesta selección el 3 a 1 Urdaneta el autor del tanto revisando mucho el juego Palencia hay hueco para el disparo ahí va Palencia fuera el autor del remate ha habido mucho hueco los defensores venezolanos el punto estudio de llegar el cuarto tanto para México se va Morán en Venezuela los al número 22 y entra en su lugar Juan García con el 9 México que se clasifica para la siguiente fase está por ver dependiendo de los otros partidos si en segundo o en tercer lugar el árbitro que se dirige hacia el asistente de esta banda están manteniendo una larga conversación y vamos a ver qué es lo que indica el colegiado se dirige hacia el capitán Cuauhtémoc Blanco y le muestra tarjeta roja expulsión de Blanco ante la sorpresa de todos el árbitro no sabía lo que había ocurrido el asistente que estaba levantando constantemente insistentemente el banderín el árbitro que se dirigió hacia Zuliniere y finalmente le ha mostrado la cartulina roja a Cuauhtémoc Blanco van a pedir explicaciones todos la verdad nosotros tampoco sabemos qué es lo que ha ocurrido ahí toca Cuauhtémoc Blanco y le está diciendo que le ha dado un codazo así como hemos visto el gesto lo han podido observar en esta imagen que nos ofrece la televisión paraguaya este gesto del Liniere y la desesperación de Manuel Lapuente que pierde un hombre muy importante el acompañante de Luis Hernández con 10 jugadores va a afrontar los últimos 8 minutos de partido la selección mexicana en inferioridad numérica pero en ventaja en el marcador 3 a 1 al número 11 el remate y paró ahora sí con seguridad Adolfo Ríos el balón alto el remate de Bodoglio la verdad que le había quitado el balón su compañero un buen pase aunque finalmente sacó un buen tiro Bodoglio Rey ahí está el remate de Rey nuevo error de Adolfo Ríos vaya portero que va a continuar en esta edición número 39 Paraguay 97 99 se terminó el partido el árbitro Bonifacio Núñez indicó el final del encuentro ha ganado México 3 a 1 un mal partido Venezuela ha demostrado que es una selección modestísima México ha hecho lo justito para ganar dos tantos de blanco uno de los hornos del primer tiempo 3-0 en el segundo periodo marcó Urganeta Venezuela que se va con 13 goles en contra y uno a favor el conseguido por Urganeta en el minuto 25 de partido nada más necesidad del este saludos cordiales recordando México 3 clasificada para cuartos de final Venezuela 1 tanto Urganeta que queda peada de esta edición que queda peada de esta edición la que queda peada de esta edición